La escuela agroecológica Ezequiel Zamora Guamta ha incentivado un proyecto educativo de formación y recuperación de tierras. La escuela ha venido realizando un trabajo, si se quiere, de hormiguita con todas las comunidades. Estamos situados en Malpica del Toro, en el municipio de Zamora, en el estado de Aragua. Y esta escuela agroecológica está trabajando con la estrategia Punto y Circo. Esa estrategia Punto y Circo, la escuela agroecológica Ezequiel Zamora Guamta es el punto y de allí irradia a todas las comunidades. Para fortalecer la recuperación de nuestras semillas autóctonas, ha resultado exitosa la técnica llamada Asociación de Cultivo de Alimentos. Tenemos una asociación de cultivo, una asociación de cultivo entre carabota, que es una leguminosa y le aporta nitrógeno al suelo, y una gramínea como lo es el maíz, pero no son ni cualquier gramínea ni cualquier carabota. Estamos hablando de una carabota vejuca, que es una semilla que casi no conseguimos, que era muy cultivada por nuestros campesinos en sus conucos y que se ha ido perdiendo. La escuela agroecológica se ha dado a la tarea de multiplicar esta semilla, y hoy ya, como tú ves, tenemos una gran cosecha de carabota vejuca en este caso. Y el maíz que está al fondo de nosotros es maíz cariaco blanco, un maíz también cuya semilla está en extinción, que sirve para hacer pan de horno, atole, chicha, y que era muy sembrado en esta zona. La crianza de animales en la escuela agroecológica involucra mejorar las condiciones de crianza para el más óptimo aprovechamiento de sus recursos. En el caso de la escuela y de la crianza apropiada y amigable, ambientalmente amigable, estamos tratando primero que el estiércol que se generan de estos animales se conviertan en el abono que va a ese predio, a abonar ese maíz, esa carabota que se está produciendo aquí. Y lo otro es que, bueno, estamos generando una cuenta de proteína, tanto con los huevos que nos dan estos animales como con la carne que nos dan estos animales. Y un banco de proteína en el cual estamos trabajando con moringa olífera, en este caso que nosotros lo conocemos como Ben, pata de ratón que está por toda la cerca, morera, otros recursos que están dentro de la zona como el flor amarillo, en el cual los utilizamos para alimentar estos animales, o sea que no dependemos de los concentrados. Nosotros producimos y tratamos de volver a extraer lo que es todas aquellas plantas que se están perdiendo, están en extinción y entonces tenemos plantas medicinales, plantas ornamentales. Tratamos de que la comunidad tome conciencia o ese productor, esa ama de casa, tome conciencia de no usar agrotóxicos y que todo lo que utilice sea producto de su propia parcela. Todas estas experiencias no solo se pretenden lograr en el municipio de Zamora de nuestro estado Aragua, sino también en cada rincón del país, para contribuir de esta manera a la mejoría del ambiente. Una red de escuelas agroecológicas que tienen un ámbito nacional, ya no es esta escuela la que empieza a moverse por todo el país, sino que distintas escuelas están haciendo el ver para creer que es la parcela demostrativa, la parcela productiva, porque hay que demostrar que esto da para comer y da para vivir. Para lograr que se recupere la memoria histórica de nuestras tierras, se hace imperante el estudio de sus antecedentes para tener clara su perspectiva a futuro. La primera revolución campesina armada después de la independencia de Venezuela fue realizada aquí en esta serranía, lo que llamaríamos la serranía del sur. Ezequiel Zamora, después del disjusto con Antonio Locario Guzmán en la victoria, tomó las armas, pasó en Villa de Cura, agarró sus peltrechos y se acuarteló en lo que es la montaña de Guambo. Y de aquí partieron todo. Aquí en esta montaña, aunque ustedes no lo crean, él estuvo con 1.300 hombres de caballería e infantería. Imagínense ustedes la comida que suministraba todas estas serranías. O sea, eran conucos muy grandes, había bestias, había mucho ganado en todo este sector, aunque usted ahorita los ve de montaña, pero esto era muy rico agrícolamente. La soberanía alimentaria implica el dominio por parte del país de la capacidad de producción y distribución de un conjunto significativo de los alimentos básicos que aportan una elevada proporción de los requerimientos nutricionales de la población. La tierra nos da sus frutos, nosotros sembramos patria. La tierra nos da sus frutos, nosotros sembramos patria.